¿Qué es el Tribunal Supremo? Lo que pasa es que se parte de esa perspectiva de género, de que en toda relación de mujer con el hombre la relación de pareja es inferior. Dice el fiscal decano de Avilés, Jesús Villanueva Caparrós, dice lo siguiente, el 80% de los casos que llegan a jugado número 5 de violencia machista de Avilés son infracciones ridículas, discusiones que bajo mi opinión y las de mis compañeros, que son los que opina así la inmensa mayoría, no deberían trascender el ámbito judicial. No sé si arreglamos mucho agravando las penas para infracciones niñas o de poca trascendencia. No digo que no tenga que haber una sanción, pero la mayoría de los que vemos aquí nos ocupan son relacionados con un reflejo de la superioridad. Señor Serrano, usted dice que muchos de sus compañeros comparten esta forma de entender esta disparidad de las cifras, comparten esta forma de pensar, sin embargo que no se atreven a decirlo en público porque no es políticamente correcto. Creo que usted, Consejo General del Poder Judicial, llega a abrirle un expediente, incluso hay asociaciones que han pedido a este Consejo General que le expulsen a usted de la carrera judicial precisamente por denunciar esto. Sí, sí, cinco. Cinco dirigencias informativas, un expediente, incluso yo tengo también abierto unas dirigencias penales este año por un delito, presunto delito de prevaricación, de lo que no viola por respeto a lo que es a los tribunales de justicia. Pero eso lo sabe todo el mundo. Eso lo saben todos mis compañeros. Y eso evidentemente es algo que produce un desgaste tal a nivel personal y familiar y profesional que realmente hay mucha gente que el miedo le hace poder abrir la boca. Y eso ya lo digo que en un Estado de Derecho, en una democracia, el que se puede abrir, el que no se pueda ni siquiera hablar, que me hayan censurado en conferencias diciendo que no se pueda dar porque yo no estoy preparado en perspectiva de género, le puedo asegurar que eso es algo que va en contra de cualquier valor democrático y desde luego me parece hermoso y lamentable que se esté produciendo en un Estado de Derecho como es nuestro. Sobre todo porque usted empezaba su intervención en este programa recordando algo que yo ya había recordado, que nos ponemos del lado de aquellos que sufren agresiones, que en ningún momento estamos cuestionando que esas denuncias por malos tratos muchas de ellas se hacen, otras desafortunadamente nunca se llegan a hacer. Hay muchas mujeres, vamos ya camino de las 70 mujeres fallecidas este año, lo que también hay que ver es la otra cara de la moneda, que hay personas sin escrúpulos que utilizan las posibilidades que les abre la ley para intentar sacar algo a cambio, incluso sacrificando a la que ha sido su pareja durante muchos años. Pero si es que se están abusando, ¿qué ocurre? Que si reducimos el concepto de violencia machista. Es como si un señor se nega en un bar y un señor le dice, negro de mierda, vete de aquí que me das asco, que esto empieza a oler mal porque tú no tenías que haber salido de tu país. Eso es un delito xenófobo. Ahora, si esa persona se nega en esa le dice una grosería a una señora que está sentada a mi lado y yo entablo una discusión con él y nos insultamos recíprocamente, eso no es un delito xenófobo. Lo que está ocurriendo es que aquí estamos elevando a la categoría de violencia machista, a cualquier discusión en la relación de pareja, como dice el decano fiscal de Avilés, como está diciendo el Tribunal Supremo, la audiencia provincial de Málaga, como están diciendo muchos juristas, con sentido común en una interpretación acorde a la constitución de lo que dice la ley de violencia. Pero ¿qué tendríamos que hacer? Pues es muy sencillo. Concretar el concepto de maltrato. Claro que nadie quiere estar en favor del maltratador. Lo que es la necesidad de preguntarse qué es lo que se ha de entender por maltrato y qué se ha de entender por víctima de maltrato. Cuando se estaba diciendo hace un momento, el trabajo estadístico del Consejo General del Poder Judicial, de las 30 sentencias condenatorias que cuando llegan a la audiencia provincial, como se estaba diciendo, son menos del 20 o el 15% de las... ¿sabes cuántas de esas sentencias condenatorias de las audiencias provinciales eran por violencia habitual? 28. O sea, el 6% del 15%. Lo demás, todo es ocasional. O sea, unos insultos leves, una disputa, una agresión verbal en la que tú y yo, esos objetos que son consecuencias de la falta de respeto y educación que sirven en las relaciones de pareja, a bajas leves, todo eso lo estamos elevando a la categoría de maltratador. A un maltratador es algo distinto. Un maltratador es algo que es alguien que agreda a la mujer por el hecho de ser mujer, que la considera inferior, que la discrimina por el hecho de ser mujer. Pero ya le digo que ese concepto machista de subordinación, de intención, de dominio, que es necesario para que esa apreciación, igual que en el delito sinófobo, no lo podríamos apreciar ni en el 2 ni en el 3% de las denuncias. ¿Qué sobraría ahí? ¿Qué sobra? Pues lo que sobra es muy claro, que resulta que a ese 2 o 3% de mujeres que sí sufren maltratos, de donde salen las mujeres que son crónicas de una muerte anunciada, les daríamos confianza en el sistema. Con lo cual le daríamos confianza también a otras muchas mujeres que también están denunciadas, que no sabemos cuántas son, que también pudieran denunciar. A ese 5 o 6% tendríamos tener el recurso que ahora se destina del 100%. Con un 20% de los recursos les daríamos muchísima más cobertura a esas mujeres que realmente lo necesitan. Ahora, con un 20% de los recursos sobraría el 80% restante. Francisco Serrano, nos estamos perdiendo en porcentajes. Es complicado. Sabes que la tele es un medio que mucha gente, mientras ve la tele, está haciendo otras cosas. Nos hemos perdido un poco con los porcentajes, pero yo creo que el mensaje está claro. Nos ponemos del lado de las víctimas, pero también hay que reconocer que hay un porcentaje de denuncias falsas y hay mujeres que aprovechan la ley para intentar sacar partido. Que no son solamente las infundadas, son las infundadas, son las injustas. Que el padre que lleva años sin ver a sus hijos y le dice, fulana de tal, déjame ver a mis hijos, que te vas a enterar. Ese hombre es calificado como maltratador por la actual ley. Si a lo mejor impulso la mujer le ha llegado a pegar, a bofetear, eso para ella no es delito. Sería una simple falta. Él por el hecho de decirle, te vas a enterar o le diga un insulto, a ese hombre le pueden caer unos pocos meses de prisión porque así está establecida la ley. Creo que lo hemos entendido perfectamente. Francisco Serrano, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Denuncias falsas. Como se suele decir, haberlas, haylas. Supongo que a sus juzgados en algún momento habrá llegado una denuncia que plantea algún tipo de duda, por así decirlo. ¿Qué hace un juez en ese momento cuando no hay testigos? ¿Hay una agredida, por ejemplo, que dice, me ha maltratado? ¿Un agresor que dice, eso no ha sucedido? ¿No hay parte de lesiones? ¿Cómo se actúa? Vamos a ver, en esta materia, como decía el juez Serrano, hay un problema importante de definición y además de definición de los tipos penales. Hay muchas infracciones que son catálogas de violencia doméstica o de violencia de género que no dejan vestigios. Amenazas leves, coacciones leves, incluso maltrato de obra que no dejan. Entonces, en esa situación hay también una jurisprudencia que, como digamos, es lo que cierra la bóveda del sistema procesal, según la cual la declaración de la víctima puede ser, puede ser, en determinadas circunstancias, prueba de cargo única para la condena del denunciado. Entonces, nos encontramos con infracciones penales que no dejan vestigios objetivos y con la posibilidad de que el juez, a la vista de las declaraciones contradictorias de las partes, pueda creerse la declaración de la víctima y, por tanto, condene. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como no hay vestigios, incluso, aunque la víctima mantenga una declaración en contra de testigos, el juez luego dará validez a la declaración de la víctima, a la declaración del denunciado, a la declaración de los testigos o a quien sea. Pero, luego, si al juez no se le convence y cree que no ha habido delito, pues absuelve. Pero, luego, establecer la siguiente conclusión de que la víctima ha mentido es realmente imposible. Es muy difícil. Entonces, nos encontramos con que, de la misma manera que a veces se dice que hay una cifra oculta de maltrato que no se denuncia, también es posible que haya una cifra oculta de denuncias que no se corresponden con la realidad o en la que la víctima ha agravado los hechos. Ha exasperado la forma de comunicarlos, etc. Pero, bueno, es el problema que hay con este tipo de infracciones en las que no hay vestigios. Son infracciones objetivamente leves desde el punto de vista criminalístico. Y, entonces, solo contamos con las declaraciones de las partes y queda final a criterio del juez con ciertos límites creerse a uno u otro. O sea, yo quiero aquí hacer una aclaración que creo que es necesaria. Brevemente, porque doy paso a un vídeo y luego a la vuelta ya retomamos el tema. Sí, muy brevemente. Parte de la responsabilidad del tema de las denuncias falsas es la propia práctica judicial. Es decir, aquí basta con que haya ausencia de incredibilidad subjetiva, que haya verosimilitud, pues el juez dice, bueno, yo creo a la víctima. Entonces, con la única prueba de la declaración de la víctima, condenan. Pero es que hay dos sentencias del Supremo que son curiosísimas. Yo la digo en los juzgados y a veces el juez se cree que le estoy insultando hasta que aclaro. Bueno, cuéntenos. La sentencia es la 1063 barra 2006 y la 1058 barra del 2007. Dice el Supremo lo siguiente. La credibilidad no puede basarse en una concepción anticuada, mítica y casi mágica que atribuye a los jueces una capacidad intuitiva y conocitiva de los hábitos externos, tonos de voces, fenotipos y emociones expresadas corporalmente que nada tienen que ver con el contenido de las pruebas. ¿Qué quiere decir? Aquí los jueces condenan, es que yo creo a esta víctima porque se rasca la oreja, porque guiña el ojo. Bien, eso está demostrado científicamente que eso es errado. Eso es una barbaridad. Hay métodos científicos, pruebas de análisis de microgestos, pruebas de análisis de credibilidad de un testimonio que se hace científicamente, que son los que utilizan los servicios secretos y rallies, norteamericanos. Esas son fiables. Lo que pasa actualmente en España es el único país del mundo que basta que el juez crea la víctima, existen estadísticas hechas en varios países de Europa que demuestran que los que más equivocan son los jueces, los abogados y los psicólogos a la hora de crear un testimonio. Sí, bueno, tengo a dos jueces, a dos abogados. Alfredo, eres el único que no está en ese índice de baja credibilidad o de alta equivocación, si me perdonan, que le quitemos un poco de hierro a este asunto. Nosotros en este programa tenemos la mirada satírica del buitre. Hoy visto el tema que tratábamos, nuestro compañero ha decidido cambiar esa ironía por una reflexión sobre el tratamiento que están haciendo los medios de comunicación, que estamos haciendo los medios de comunicación de este grave problema que son los malos tratos. Convivimos con ello. Al principio te sorprendías al oírlo en el telediario. Y luego lo asimilas como un horror cotidiano más. Pues claro que se me va la mano, ¿cómo no se me va a ir? Dicen que la tele habla mucho de violencia doméstica. Ojalá, ojalá solo fuera violencia. Pero de lo que habla mucho es de asesinatos. La prensa nos informa día sí y otro también de las siglas de alguna mujer víctima de esa violencia cobarde y cruel. Cruel, porque si sufres un maltrato en algún lugar concreto, en el colegio o en el trabajo, luego puedes volver a casa y desconectar. Pero ellas no pueden, porque ellas el horror lo tienen precisamente en casa. Se acosta de mi trabajo, vive como una reina. Tiene todo lo que le da la gana. Y ahora encima dice que la maltrato. No se da cuenta que la culpable es ella. Hay quien dice que los medios fomentan estos casos. Lo convierten en moda. Es la víctima número 21 del año. Enumeran como si fuera un macabro concurso. Y hubiera un repugnante premio por ser la víctima número 100. Pero, ¿hay más casos ahora que antes? O en realidad esto ha pasado siempre y simplemente antes no era noticia. A veces lamento no poder tener un nombre que lamentar. Y un nombre a quien responsabilizar. Se informa, ha muerto AR. Presunto asesino, su pareja FJ. La confidencialidad es necesaria para el detenido mientras no haya juicio, pero... Y después del juicio. Nunca nos vuelven a informar del caso. ¿Qué pasó con la víctima? ¿Se confirmó quién era el culpable? ¿Se hizo justicia? Solo recuerdo dos casos donde se nos ha informado de la sentencia. Porque las víctimas eran víctimas mediáticas. Ya vinieron, no aguantar palisas. Yo tenía los pelos fuera aquí, por la espalda. Todas sus cosas eran de cogerme de los pelos. De darme contra la pared, me ponía la cara así. Ana Orantes. Su marido la asesinó después de que ella le denunciara en televisión. Fue condenado a 10 años de cárcel. Murió en prisión. El otro caso es Esbetana. La audiencia de Antena 3 la pudo ver rechazar a su pareja en televisión. Al día siguiente la asesinó. Fue condenado a 21 años de prisión. Dos excepciones. Pero me gustaría el resto. Me gustaría saber si se confirmó su culpabilidad. Si fueron condenados. Si se hizo al menos un poquito de justicia. Aquí mando yo. No mando en ti. Eres mía. No eres suya. Te lo tienes merecido. No te lo mereces. Cuando veo el anuncio de la Comunidad de Madrid. Me gusta pensar que tras verlo. Víctimas de maltrato llamarán a ese número. Para no convertirse en más siglas de esas. Ojalá no piensen que su caso no es para tanto. Que solo ha sido una vez que no hay que sacar las cosas de quicio. Porque en este caso sí. Deben sacar las cosas de quicio. ¿Quién te va a creer? Yo te creo. Calla. Habla. Bueno, la verdad que es un vídeo intenso, me atrevería a decir. Pero es que el tema en cuestión lo es Pilar García de la Granja, codirectora del Telediario. ¿Qué tal, Noelia? Muy buenas tardes. Tú también estabas siguiendo con atención ese monitor con ese vídeo. Es un anuncio espectacular. Yo creo que la Comunidad de Madrid ha acertado con este tipo de anuncios. Que sin enseñar. Noelia. Noelia. Yo creo que la Comunidad de Madrid ha acertado. Noelia. Noelia.